Bueno, aquí estamos, nos acompaña Solán Alvarado Espaillat, del Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia desde Santiago, Carlos Andúja, para tratar de ayudarnos a entender este fenómeno que dice la profesora Lourdes Contreras, que ha costado 170 víctimas, según el análisis que hace el Centro de Estudios de Género del INTECH, y desde la esfera de la Procuraduría General de la República, 80. Buenos días a todos, a todos. Lamentamos que Yanira Lara, directora ejecutiva del PACAN, que era una de nuestras invitadas, no esté, y la profesora Contreras se va a incorporar porque está en el tapón. Así que vamos a iniciar el diálogo, quizá con Carlos, que es varón, para que nos cuente la perspectiva desde el hombre de este fenómeno que es del mundo, pero que en República Dominicana hay elementos culturales que validan esta violencia contra la mujer. Buenos días, Carlos. Yo pienso que este tema tiene varias aristas. Si bien tú lo enfocas desde el punto de vista del discurso y la práctica del machismo, sobre todo en la República Dominicana, yo pienso que como fenómeno social, desde el punto de vista de la sociología, uno puede decir, bueno, siempre los hombres han matado a mujeres. El problema es que en sociología cuando un fenómeno es reiterado y sale de la media, entonces se convierte en un mal social y debe ser enfocado porque algo lo está produciendo. Es decir, desde el punto de vista de lo que es el análisis organicista, el organicismo social, que viene un poco del discurso de la medicina, trasladar esos planteamientos al análisis de la sociedad, viendo la sociedad como un órgano, obviamente que cuando un fenómeno se hace reiterado, un malestar se hace reiterado, entonces hay que prestar la atención social para poder focalizar qué lo está produciendo. Tú haces una mención al tema del machismo, yo creo que es un factor indudable que lo impulsa los patrones de educación que tienen en la casa también y una sociedad machista donde el hombre es el que manda, el hombre es el que decide, el hombre tiene una propiedad sobre todas las cosas, incluyendo las mujeres, y cuando hay algún tipo de desajuste en la perspectiva que el hombre tiene sobre esa propiedad, en este caso la mujer, entonces reacciona con esa violencia. Y yo creo que esa violencia también está matizada por una impunidad, por un manejo legal favorable a los hombres. Y también eso ha dificultado más el tema. Ahora, sociológicamente, que en los últimos años eso se haya convertido en un tema de agenda, en un tema de publicitación, en un tema de discusión, en un tema editorial de los periódicos, y en un tema de primera plana de los periódicos, eso es lo que yo llamo un mal social. Entonces, es un tema que hay que prestarle mucha atención, porque esa pus demuestra que hay algo que no anda bien en el órgano de la sociedad. Bueno, hay un problema, Carlos. Así lo toco yo para ver un poco el análisis más complejo que lo que es el discurso machista. Yo creo que también está articulada una gran violencia social que hay en la República Dominicana. Sí, eso iba a decir. Que ha hecho metástasis en el tema de las parejas, pero que se expresa en distintos escenarios y distintos espacios de la vida social, donde la familia es una de ellas, es uno de esos escenarios, que culmina en el caso de la violencia intrafamiliar, con el feminicidio como la máxima expresión de esa violencia social e intrafamiliar. Carlos, precisamente, ¿cómo resolver un problema que tiene tanta complejidad de orden social, humano, cultural, y quererlo resolver solo con derecho penal? A mí me preocupa mucho la respuesta que se quiere dar desde las instituciones para estos fines, sobre todo en el ámbito de las políticas públicas. Casi todo se quiere centrar desde el derecho penal, desde el mundo punitivo, para un problema tan complejo. Ciertamente, Ricardo, muy interesante ese planteamiento. Yo imparto sociología jurídica en la UAS, aquí en Santiago, y uno de los temas que nosotros discutimos mucho es la relación entre sociedad y derecho. Entonces, cuando tú llegas a la parte final del fenómeno, que es el que se está publicitando, las disposiciones que acaba de hacer el procurador, todo el manejo, la condena, todas las disposiciones y penalizaciones legales, está bien, pero eso es al final. Hay que buscar las razones, que es donde entra entonces la sociología, y la conductual que es donde entra la psicología. Ahora yo te pregunto, ¿los profesionales de este país están siendo consultados? No, abre un sector de prensa, si te quiere, condicionado, como decía Edi Ferber hace un ratito, y un marco desde el Estado, un marco fundamentalmente jurídico, que sí debe acompañar la acción. Bueno, vamos a... Tenemos un pequeño problema técnico con Carlos, que estaba llamando la atención sobre la respuesta, que se está dando al problema desde el Estado, que es una respuesta jurídica. Agradecemos la incorporación de la profesora Lourdes Contreras, coordinadora del Centro de Estudios de Género del INTEC. En lo que se resuelve lo de Carlos, vamos a hablar con nuestras invitadas locales. Carlos ha hecho un abordaje interesante, el tema de la cultura, el tema de quién, desde qué óptica se aborda, el tema de hasta dónde se ha extralimitado esta situación, ustedes dos que están aquí en Santo Domingo. ¿Qué nos pasa? Profesor, usted decía ayer que no son 80, que son 170, y entonces el número más que se duplica. ¿Cómo se ve desde el Centro de Estudios de Género esta situación que estamos viviendo y la respuesta que está teniendo? Gracias. En primer lugar, en términos de los números, estamos hablando de metodología de cuantificar. Si se cuantifica solo las muertes de mujeres en manos de sus parejas o exparejas, lo que tradicionalmente se ha llamado el feminicidio íntimo, mientras que desde el movimiento de mujeres, del movimiento feminista, estamos hablando de cuando se produce el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Bueno, las hermanas Mirabal, que son las que motivan la fecha, no la mataron sus maridos. Exactamente. O sea que esas no calificaban para feminicidio. Y cuando se mata también a la mamá, a la vecina, a la niña, son feminicidios, aunque no hayan tenido una relación de pareja con el victimario. Pero en relación al abordaje, que es una cuestión fundamental de lo que estamos tratando de ver, para que haya un sistema de atención de carácter integral, no sólo la perspectiva de la sancionador al victimario, sino prevenir la violencia contra las mujeres para que no se produzcan ni los maltratos, ni las agresiones, ni los feminicidios, ni todas las múltiples formas. Y en ese sentido, la esencia está en ese sistema de atención a la sociedad que incluye a las mujeres, pero que va dirigido hacia toda la sociedad para la prevención, para que las causas fundamentales de las agresiones se vayan socavando de manera progresiva. Y esas bases, esas raíces están en la idea de la superioridad de lo masculino frente a lo femenino. Es decir, la escuela, la sociedad, los medios tienen que trabajar para desmontar esa idea de que el hombre, por el hecho de ser hombre, es el jefe, es el que toma las decisiones, es quien manda y es además propietario del cuerpo y de la vida de las mujeres. Ese mensaje que forma parte de la esencia de la cultura de las relaciones y que es lo que en ciencias sociales viene a denominarse la macrocultura del patriarcado. en ese sentido entonces todos los actores tienen que tomar conciencia y tiene que haber un mandato político hacia la sociedad desde las instancias que tienen la responsabilidad de responder frente al problema para que se actúe de manera colectiva. hay un tema que es la víctima que es el que trabaja Solange yo estaba viendo Solange no sé si la han visto la campaña que están desarrollando en Colombia que es darle voz salir a hablar en República Dominicana la mujer es victimizada en términos sociales por la condición de ser de segunda clase es victimizada en los medios de comunicación que te hace víctima de tu condición de víctima pero que pasa con las que sobreviven que ya ha sido victimizada dos o tres veces bueno desde el espacio que tengo la posibilidad de dirigir desde el desde el centro de atención a sobrevivientes de violencia que es un lugar que pertenece está en la jurisdicción del Distrito Nacional justamente hay la posibilidad de darle esa esa luego de una denuncia de permitir que esa mujer continúe continúe hacia adelante tenemos 10 años desde este espacio y de acuerdo a nuestros indicadores de gestión hemos podido recibir 58 mujeres cada cada mes durante estos 10 años pero nosotros obviamente sabemos y trabajamos con la conciencia de que la minoría son las que denuncian pero tenemos desde este lugar porque yo tengo a ver no podemos tapar el sol con un dedo de que tenemos un problema grave un problema serio y que desde un solo espacio como este que es el que tenemos no es posible dar servicio ni al distrito ni al país pero que tú encuentras ahí porque el tema es que yo veo lo que están haciendo en Colombia me parece magnífico porque uno de los temas que tiene la mujer que es que ha sido agredida es que además tiene que darle vergüenza que la agredieron si mira en este espacio una vez que la mujer pone la denuncia es referida directamente allá al centro y esa mujer tiene la posibilidad de ser acompañada para la intervención psicológica que implica porque es un tema social que daña la psicología la salud mental de las mujeres de hecho hay un dato que nosotros siempre decimos de esa cantidad de mujeres que hemos recibido el 45% de las que hemos recibido en estos 10 años tiene que ser vista por la psiquiatra o sea confirmamos que la violencia daña la salud mental de las mujeres entonces para nosotros es un dato es un dato importante entonces esta mujer tiene la posibilidad de ser atendida psicológicamente de ser atendida en su salud mental pero tiene la posibilidad de desarrollarse financieramente a través de la posibilidad de adquirir microcréditos a bajo interés para poder desarrollar porque el tema de la pobreza es un tema grave en este problema o sea la mujer que depende económicamente de su agresor y que la educación de sus hijos la comida de sus hijos depende de ese hombre entonces no hay posibilidad yo siempre digo que con psicología no vamos a a resolver el problema aunque yo soy psicóloga esa mujer tiene que tener las posibilidades de continuar con su vida de poder trabajar de poder desarrollarse profesionalmente para poder seguir adelante porque si no las mismas condiciones sociales de pobreza de falta de oportunidades que tenemos en este país aparte de haber sido víctima de violencia pues no no le van a permitir continuarse adelante yo quisiera subrayar que a propósito de Solange que tiene responsabilidades desde el sistema de justicia la Procuraduría General de la República ha anunciado que de los más de 60 mil casos anuales de denuncias de las diferentes formas de violencia solo el 2% concluyen con sentencia el 2% el 2% solo el 2% entonces ¿qué se llama eso? impunidad eso es impunidad una gran impunidad entonces tenemos que revisar bueno este es el país más impune después de México en la región no solo en esa materia este es un país impune definitivamente tenemos un sistema de justicia aquí muy frágil claro y tenemos mucho por hacer necesitamos capacitar a los fiscales yo creo que tenemos el abusador el fiscal que obviamente no asume una responsabilidad un sistema de justicia que no tiene recursos para enfrentar el problema tenemos la situación económica de las mujeres Carlos mira ve que tú vas a hacer con todos los ingredientes que yo estoy sumando yo estuve trabajando Lourdes lo sabe hace unos años el tema de los feminicidios y en las cuatro provincias del sur que tienen las tasas más altas que eran independencia pedernales Bauruco y creo que era San Cristóbal la cuarta lo que me encontraba en la mayoría de los casos era la mujer que el marido le daba una paliza ella iba ponía la querella y cuando tenía dos días sin comida iba y la quitaba ¿cómo abordar eso? Mira Altagracia yo creo que hay varios factores el proceso trabajaba de un enfoque multidisciplinario como decía Ricardo dejarlo en el marco legal solamente es darle la espalda a otros elementos que construyen ese malestar ese mal social yo creo que este es el tema de la educación hay que reconstruir ese valor hay que redefinir ese valor el papel del hombre en la sociedad en su relación con las mujeres como compañero como amigo como esposo como lo que fuere desmontar todo ese discurso machista que también ha hecho muchísimo daño pero también la familia tiene una cuota de responsabilidad nosotros hemos hablado del Estado nosotros hemos hablado de la educación pero la familia también tiene una cuota de responsabilidad porque la familia tiene patrones educativos que deforman a los niños y a las niñas a uno les asigna una tarea a otro les asigna otra tarea como bien dice el mensaje de Nuria Pérez por lo tanto yo pienso que nosotros también tenemos que enfocar esos otros elementos si nos quedamos solamente con lo jurídico no vamos a solucionar un mal profundo el tema del machismo ciertamente es un problema esencial en todo esto para eso hay sociedades machistas en Latinoamérica que no tienen ese índice de feminicidio lo que quiere decir que solamente el factor del machismo no es una explicación completa para poder decir que ese es el principal determinismo alrededor del problema de feminicidio hay otras cosas donde aparecen entonces los especialistas para escalar cuáles son esas otras razones porque por el machismo por sí solo nosotros no despachamos el problema hay sociedades machistas que no tienen ese índice el índice no preocupa el índice se desborda el patrón de ese tipo de fenómeno entonces hay que seguir hacia adentro ¿dónde están los psicólogos? ella es psicóloga la señora que está ahí perfecto pero nosotros hemos olvidado por ejemplo el trauma que causan los feminicidios ¿quién está dando seguimiento a los niños que quedan huérfanos? las abuelas con los patrones que tienen ¿dónde está el Ministerio de Salud Pública? ¿por qué el Ministerio de Salud Pública no asigna psicólogos para que den seguimiento a los traumas transicionales de esos niños que quedan huérfanos de ese tipo de casos? ¿cómo la prensa solamente maneja el morbo? ¿por qué la prensa no establece un seguimiento más allá inclusive de los jurídicos se va a la familia a cómo un hecho destruye una familia crea una crisis de personalidad en los niños y emocional ¿por qué no nos vamos más allá? porque ya el hecho se produjo bueno, lamentable pero ¿qué sigue pasando? yo creo que todo ese tejido hay que recomponerlo hay que distribuir responsabilidades enfoques enfoques científicos psicólogos antropólogos sociólogos abogados y periodistas que podamos manejar una construcción diferente de este problema para que no se quede en una noticia y en un morbo entonces yo creo que el problema es complejo pero si se articulan políticas más amplias de integración de enfoques profesionales podemos ir abordando de otra manera este tema gracias Carlos quiero ponerle a las compañeras que están acá dos elementos que me parece que tienen que ver cuando trabajaba el tema de los feminicidios me encontraba con los hijos de la víctima y una de las situaciones comunes en los hijos de la víctima es el rechazo de las dos familias porque son dos familias que quedan enemigas el desamparo si entonces el niño la familia de la víctima no necesariamente lo acepta pero la familia del victimario tampoco y se queda un poco en el aire pero quiero sumarle la estadística que publica hoy el trabajo de María Teresa Morel del Caribe que dice que 8 de cada 10 niños en la escuela validan a la mujer como causa de la agresión ella se lo buscó ella se lo buscó ella se lo buscó 8 de cada 10 niños en la escuela es lo que dice una investigación que auspicia a mí me lo dicen profesores de maestría que ellas se exponen y se lo buscan incluso que provocan me lo dice gente ilustrada es que es que de eso es que estamos hablando y por eso es que es tan complejo el abordaje y definitivamente cuando estamos hablando de sistema de creencias por ejemplo a mí me preocupa mucho Masaya acaba casi de decirlo bueno a mí me preocupa mucho el planteamiento del sociólogo y el énfasis que se hace en el tema de la familia la familia lo que es es receptora de un sistema de creencias que implanta que siembra la familia no crea sistemas lo que hace es que lo lo que pasa es que ese discurso desde las iglesias lo reproduce entonces estamos esperando que las familias eduquen para abordar este mal y una familia sin educación unos padres sin recursos pobres generalmente pobres no le podemos pedir que aborden una problemática como esta claro por eso para eso deciden la política pública así mismo por eso estamos haciendo el reclamo de la creación de un sistema de atención de carácter integral en que cada uno de los actores con responsabilidades específicas en esto de manera articulada y sin el protagonismo que quiere uno que quiere el otro sino con acciones realmente encaminadas con una direccionalidad clara y la direccionalidad no solamente deja la sanción la direccionalidad es a que los hechos se reduzcan que haya menos mujeres violentadas menos mujeres agredidas y una sociedad más igualitaria en las relaciones entre hombres y mujeres entre niñas y niños y eso se crea eso se construye desde las instancias con estos niveles de responsabilidad y lógicamente con las familias como receptoras de esa transformación de carácter cultural entonces a la familia le debe llegar la transmisión de la cultura a través de las instituciones de la sociedad claro a través del estado no es la familia individual que decide el hijo mío yo lo voy a criar de esta manera no es que la familia crea parte de esa formación pero el bombardeo desde múltiples instancias y nuestros niños viven en la calle se crían en la calle y viven en el mundo de las redes una parte así es pero además se legitima la violencia contra las mujeres desde todos los sectores de esas grandes instituciones ¿entiendes? ¿qué va a decir un niño que desde las instituciones dígase las iglesias el estado las escuelas se legitima la violencia contra la mujer y se legitima en los medios de comunicación que el varón es más que la hembra entonces los niños reproducen y punto pero además también se legitima que el cuerpo de la mujer es una mercancía así es entonces esa muchachita que va creciendo que ve la televisión que ve en la calle que ve que oye y escucha en la música que de la manera como ella se mueve de la manera como ella se viste de la manera como ella o se ofrece es como ella va a resolver en términos definitivos su vida entonces es una dinámica que hay que revertirla hay que revertirla incluso muchos estudiosos no entienden que cuando las mujeres replican esa conducta y la asumen como normalidad no lo están haciendo porque sea mal o porque sea bueno sino lo que están es reproduciendo un patrón cultural que viejísimo y que venimos a revertirlo de hace tiempo muchas mujeres se colocan en un plano que la gente dice ah pero que ella lo acepta ella tolera ella permitió no están entendiendo que la mujer está internalizando unos valores dominantes muy poderosos de lo cual no puede safarse una generación completa igual que cuando nos dicen perdón y por eso Altagracia decía ah que son culpables no son culpables y víctimas entonces es una dinámica el machismo no es una ideología que solamente sea propiedad práctica de los hombres tiene un privilegio la reproducción es para todos nosotros claro es así señores nos acabó el tiempo gracias a Carlos Andújar gracias a Lourdes muchísimas gracias Solange por estar aquí ¿quedría decir algo Carlos? sí 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 el problema es que yo difiero yo difiero a ustedes cuatro no importa es el ademocracia pero ¿cómo ustedes sacan la familia del proceso de endoculturación? no se ha sacado no se ha sacado no me friegue eso no es en la escuela que lo dicen es en la familia es que no se ha sacado la familia es una de las instituciones más importantes en el proceso de socialización eso es correctísimo eso es correcto por lo tanto atenderla a ella en esta distorsión es correcto minimizarla como ustedes hicieron no ayuda a transformar el hombre y la mujer que nosotros queremos culpabilizarla la endoculturación como dice la antropología es rol de la familia cuando llega a la escuela ya el niño está formado o desformado es uno de los centes de formación de los niños junto con la educación ahora que eso se bombardea con la sociedad es otra cosa pero no podemos negar el papel no podemos negar el papel de la familia eso se llama valores familiares no es en la escuela que se dan en la casa lo que pasa es que se le da permiso al Estado para no hacer nada perdóname Carlos tal vez no nos hemos expresado bien lo que decimos es que no hay una familia que existe en el vacío hay una familia que está rodeada moldeada incluso condicionada por unos valores dominantes la familia nórdica no es igual que la familia latinoamericana la familia finlandesa noruega o la uruguaya no es igual que la dominicana porque hay unos valores que predominan y la familia no se forja en un vacío en una en una sociedad en otra ella va a cumplir su función claro que sí ahí no hay duda ahí no hay duda lo que decimos es que no se cura ella misma una cosa son los distintos patrones culturales y esto es el rol es correcto pues estamos de acuerdo entonces estamos de acuerdo lo que pasa gracias señores a todos se nos acabó el tiempo y yo creo que no había diferencia de pensamiento en línea general si no es lenguaje es lenguaje bueno el lenguaje es el lenguaje que es el lugar de las ideas gracias de nuevo a Carlos a Solange a Lourdes por estar aquí quédense y recuérdense que hoy a las 7 nos encontramos en la lira para decir ya no más y al mismo tiempo